Usted está viendo Rendición de Cuentas 2011 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Qué maravilla todo lo que está sucediendo y todo lo que ha hecho el INCODER. Y nos acompaña en el día de hoy precisamente el doctor José Manuel Zavala, Jefe de Control Interno del INCODER, y lógicamente le corresponde cerrar esta teleconferencia. Bueno, muchas gracias Guillermo. Nuevamente decirle a toda la comunidad campesina de Colombia que el INCODER es la entidad que ha creado el gobierno para llevar el desarrollo a todos los campesinos colombianos, a todas las áreas rurales del país. Pero esto va acompañado de unos procesos que desarrollan personas, personas que tienen familias, que tienen ganas de trabajar por el desarrollo del país. Pero que estos procesos también a veces se ven afectados por malas influencias. Entonces, sobre esto es lo que queremos hablar en este momento. Que las personas denuncien los casos de corrupción que se lleguen a presentar o que crean que algún funcionario del instituto les está solicitando dinero para realizar los trámites que son totalmente gratuitos, los denuncian. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Estas denuncias respecto a los funcionarios del instituto han disminuido. Esa es una gran noticia que le podemos dar al país. Ya son muy pocas las quejas que llegan de funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción. Pero, como los procesos nuestros son dinámicos, también vemos que se ha aumentado la participación de personas ajenas al instituto, que muchas veces se hacen pasar por funcionarios del INCODER o que aprovechan el sistema de convocatorias o el sistema de baldíos para pedirle dinero a las gentes para desarrollar procesos ante el instituto. Hay que recordarle a las personas que el INCODER no necesita intermediarios, no necesita tramitadores, que sus trámites también son gratuitos. Lo mejor que deben hacer para defender sus bolsillos y además garantizar que los procesos sean efectivos es que acudan a las oficinas del INCODER, que las personas que se hagan pasar por funcionarios o cuando les digan que es un funcionario, le exijan que presenten el carnet. Y sería muy bueno también que además cuando le presenten el carnet llamen a las oficinas del instituto porque tenemos oficinas en todas las partes del país, en todas las capitales de los departamentos colombianos que llamen y verifiquen que realmente esta persona es funcionario del instituto. Vemos que les exigen plata o les piden plata a las personas para las convocatorias del 2012. Hay que recordarle a la gente que para el 2012 se van a tener en cuenta unos recursos de convocatorias, pero para suplir lo que quedó faltando en el año 2011. No se ha hablado hasta el momento de nuevas convocatorias para el 2012. Ya hemos recibido quejas de personas que han manifestado que algunos individuos inescrupulosos les están cobrando por formularios para las convocatorias del 2012. Estos formularios son totalmente gratuitos, se reparten en las oficinas del instituto, además los pueden bajar por internet, por la página web del instituto, son totalmente gratis. Y hay personas que les cobran por el formulario y que les dicen que son para presentarlos en las convocatorias del 2012 cuando no se ha lanzado convocatoria del 2012. Perfecto. Entonces hay que recordarles eso, lo mismo que les cobran para trámites para baldíos. Los trámites de baldíos no necesitan ni tramitador ni intermediarios y no necesitan que le paguen a nadie para poder que la persona tenga derecho que se le adjudique un baldío. Lo mismo ahora en los procesos de restitución de tierras. Hemos recibido quejas donde incluso a las personas les dicen no se preocupe, pidan la restitución de tierras que nosotros los hacemos pasar por desplazados, les conseguimos el carnet. Hay que recordarle a la gente que las personas que sean encontradas falsificando esto pueden tener cárcel. Entonces a veces la gente aprovechan de la necesidad de la gente, de la inocencia de las personas para engañarlos y presentar proyectos de esta naturaleza. Entonces hay que alertar a las personas en eso y que denuncien todos estos casos con la seguridad de que todos serán investigados y además puestos en conocimiento de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, de los diferentes entes de control. Doctor José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes recuerden que tienen que denunciar cuando se encuentren algo que les quieran cobrar no es así. Usted está viendo Rendición de Cuentas 2011 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.